Primeras imágenes del circuito cerrado que nos permiten observar de qué manera ocurrió, reiteramos, este accidente fatídico en la ruta PI08 Blasgaray en Villarrica. Cuando este camión de gran porte se nota, aparentemente hubo una frenada en cadena y este vehículo ya no pudo frenar del todo y atinó a pasar al otro carril. Y finalmente en el otro carril venían otros automóviles y uno de ellos colisionó de manera frontal contra este camión. En ese vehículo viajaban aparentemente las dos víctimas fatales. Ahí está, se nota, fíjense, los vehículos frenan y venía tan rápido el camión de gran porte que entra en el carril ajeno, colisiona de manera frontal con este camioncito blanco. Hay otro que también, fíjate hasta el neumático como salió despedido allí y la gente comienza a ir a asistir a tratar de ayudar a las víctimas. Se habla del fallecimiento de una mujer ya mayor de edad y de una niña. Reiteramos, los detalles todavía no tenemos, la identidad, pero sí dos víctimas fatales. Esto, reiteramos, ocurrió en Villarrica.